Una mujer Una mujer tuve como compañera Una mujer también lo fue mi madre Una mujer la hija que me diera Un vaso de agua para curar mis males Una mujer la vida se la juega En cada parto añorando a su hijo Una mujer es Dios aquí en la tierra Aunque seas grande te mimas como un niño A ti dedico mis versos con cariño Tú que renuncias a todo por ser madre Por eso mismo de ti no me despido Entre nosotros y el cielo Dios te guarde Cierra tus ojos descansa yo te cuido A ti mujer que todo has entregado Aquí en mi pecho un altar te he construido Porque en mi vida eres el mejor regalo No es un adiós porque tengo tu esencia Y no te irás Estás en mis recuerdos En cada fibra de quien te conociera Presente quedas Me quedo con tus besos A ti dedico mis versos con cariño Tú que renuncias a todo por ser madre Por eso mismo de ti no me despido Entre nosotros y el cielo Dios te guarde Cierra tus ojos descansa yo te cuido A ti mujer que todo has entregado Aquí en mi pecho un altar te he construido Porque en mi vida eres el mejor regalo